La última, dice así. Me dice, Moshe, pregúntale si para él el matrimonio como propuesta de vida hoy está en jaque. Si al haber tantas formas de vida en el mundo no judío, ¿tiene sentido casarse o mantenerse casado? Bueno, son dos preguntas. Es decir, ¿el matrimonio está en jaque en la sociedad no judía? Definitivamente sí. Viviendo en Estados Unidos, no sé cuánto de lo que se vive acá llega a Uruguay, por ejemplo. Viviendo acá, uno ve que hay, desde el punto de vista político, cultural, y cuando esto se mezcla es un cóctel muy peligroso, sí, hay cada vez una mayor tendencia a destruir los valores familiares y atentar contra la familia. Y acá, digamos, es muy complejo el tema, pero le voy a decir así como voy a, como se dice, saltar, digamos, toda la elaboración de la respuesta. Pero acá lo que se quiere es reemplazar la familia por comunidad, ¿entendés? Es un concepto más bien socialista, ateo. Todos los temas que tienen que ver con gender politics, política de género. No tienen que ver con discriminación, tienen que ver más que nada con una nueva visión de, digamos, de hombres y mujeres que no persigan el objetivo de formar una familia. Muy, 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 muy por debajo de toda esa nueva política está eso. Es un tema para, no una charla, para un seminario. Entonces, sí es verdad que en los días, en los tiempos modernos es, digamos, el Estado no te ayuda a la formación de una familia. El Estado está en contra de eso. Y toda la cultura moderna, progresista, o progresiva, no sé cómo se dice, está en contra de eso. Es así, ¿ok? Ahora, la segunda parte era, ¿vale la pena mantener el matrimonio? Por supuesto que vale la pena mantener el matrimonio. Por supuesto que sí, porque el nivel de felicidad al que uno llega y el nivel de fulfillment, de, ¿cómo se dice? Realización. De realización, gracias. Realización a la que uno llega, es imposible alcanzarla desde la soltería, ¿no? La felicidad que te dan tu esposa, la felicidad que te da tus hijos, y especialmente cuando, y yo no quiero vender religión, pero es así, no hay otra. La felicidad que te da el contexto religioso de la Torah, un Shabbat, las fiestas, el ver a tus hijos crecer, y no solamente físicamente, sino también sus valores. Entonces, eso es lo que te da felicidad. Difícil, claro que es difícil mantenerlo, pero por eso tenés que tener una persona que más o menos, o sea, si estás, si estás, si estás soltero, elegir una persona que comparta contigo más o menos los mismos valores, ¿no? Ahí estás en un, digamos, estás bien orientado, te ves bien orientado ahí. Nada, nada que te traiga felicidad es fácil. Como se dice, there is no free lunch. No existe un almuerzo gratis. Todo lo bueno tiene un precio que pagar. Y bueno, el precio que pagar, si tengo que reducirlo todo a una idea, es que tengo que estar dispuesto a cambiar. A aceptar y cambiar. Ese es el precio que tengo que pagar. Que no es la responsabilidad. Eso es amor. Amor es aceptar al otro, como es, y como tengo que hacer yo para cambiar. Y la otra trampa, para terminar, la trampa es, en la que todos caen, o casi todos caen, es, ok, yo entiendo que yo voy a adaptarme, y voy a cambiar, voy a adaptarme a mi esposa, y aceptar. Pero, ella también tiene que hacerlo. O sea, ¿entiendes? Incluso ahí, uno espera que la otra parte lo haga. En el ejemplo que yo di antes, es unilateral. Lo que la gente quizás no sepa es que, a pesar de que parezca un poquito, no sé, demasiado altruista, o sea, si yo tengo un problema con mi esposa, y solamente yo cambio, estoy mejor que si ninguno de los dos cambia. Claro. ¿Entiendes? Estoy mejor. Entonces, si el, it takes two to tango, ¿no? Como se, hace falta dos para el tango, pero, hace falta uno que cambie para que la, para que las cosas estén mejor. Y que tenga la suficientemente amor, suficiente amor, y no egoísmo, como para decir, ah, yo, sí, pero, si ella lo hace primero. Si no, es un cuento de nunca acabar. Claro, es un lupo interminable. Sí, interminable, sí. Bueno, Rafa, pues, de verdad que, ha sido un deleite escucharlo, conocerlo, vean mensajes, y mensajes, y mensajes, es un tema interminable, como lo dijo, le quiero agradecer por, por su tiempo, por compartir con nosotros, mucha gente que lo aprecia mucho, que me escribieron, mira que buena onda, Rapitón, y le quiero dar las gracias, y que tengamos méritos de seguir escuchándolo, que le halle un colmo de bendiciones, y muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, y un saludo para todos mis queridos amigos del Uruguay, a los que estoy viendo aquí en las pantallas, y a los que no veo. Un gran abrazo para todos. Buenas noches. Hasta luego, Rafa. Adiós.